Con la pantera Vázquez, metiéndole un super tres dedos en el partido entre los sicarios del norte y la banda del basuré ¿Quién le pegaba así, Ramos? Yo, ¿eh? No, yo no, yo no le pegaba a nadie Aparecía, bajándola como los dioses, casi como con la mano Nuestro dios, nuestro tarzán con moño, nuestro soldado de invierno que aparece a puertas del verano Nuestro saa y borpeconche suma En su último partido, con muchas ganas de mostrarse, a ver si por una sola jugada buena lo contrata un buen equipo Intentaba mostrar su buen fútbol A Beto, Beto Le sacaron la pelota a Beto Muy atrás, Ramos Y en un contragolpe, tirando una carrera de 40 metros como el 2015 y juntando hasta cuatro marcas Cocodrilo Mena le caga la jugada Levantaron el banderín a Jorleis Hizo todo bien Beto y Mena Hizo todo mal Como si fuera poco, con el distinto, el fenómeno, el aislado del resto Mostrándose y retrocediendo para desde su campo filtrar buenos pases Beto da Silva, la pone bien para Isique Se viene Isique y Jorleis Ben estaba totalmente adelantado desde hace dos semanas Pero empezando todo, los pies de Pobasque, su compadre, su promoción del descenso Que se la cambia de banda total Y el androide parándola solo como él lo sabe hacer Les da una vuelta completa a los basureros y se la devuelve a tu patrón, mi patrón Que mete un exquisito pase de 10, pinchándosela para Cocodrilo Mena Y tras rebote de Melián, el Betor Pedo le empuja y marca el gol Que con ayuda de su representante, el próximo año nos hará verlo en el PSV en Dovenpe Gol de la Universidad César Vallejo de Trujillo Encontró el rebote, estaba atento Betoto Beto da Silva para poner arriba la Universidad